Buenas tardes, estimados padres de familia. Un cordial saludo para todos ustedes. Hoy nos reunimos para recibir informe de los avances formativos de cada uno de sus hijos. Seguramente con muy buenos resultados que les dará mucha alegría y satisfacción. Pero también habrán aspectos que se tendrán que seguir mejorando y creciendo. No permitan que la tristeza y la angustia se apoderen de ustedes si los resultados no fueron como lo esperaban. Todavía hay mucho camino por recorrer y aprender. En el propósito que nos hemos planteado para este año y que lo hemos establecido en el ENA. La misión compartida de acompañar y compartir para crecer aprendiendo con y para los demás se han fortalecido. Las actividades extracurriculares que van a contribuir en la formación integral de sus hijos. Los procesos formativos a todo el personal que nos acompañe en la institución para así poder prestar un mejor servicio y una educación de calidad. Se han generado nuevos espacios para compartir como familia marista. Es así que todos los sábados se celebra la Eucaristía a las 5.20. Los invito de manera personal a que nos acompañen en familia. A continuación, cada miembro del equipo directivo presentará más aportes que se están haciendo en ese fin de acompañar y compartir para crecer aprendiendo. Que Jesús, María, Campaña, los bendiga y bendiga a sus hijos. Gracias por su confianza y apoyo. Muy buenos días, querida familia marista. Nos queremos saludar desde la Conexión de Evangelización para darles la bienvenida a este año escolar especialmente para vivir todos los ámbitos sacramentales de la evangelización. Te invitamos a vivir el carisma y la espiritualidad marista desde nuestro encuentro en la Eucaristía, los grupos primiles, los sacramentos, nuestra vocación de hermanos y, sin dejar de lado, nuestra sentida de solidaridad. Bienvenidos. Un cordial saludo para la familia marista del Instituto Champañá, de parte de todo el equipo de docentes de nuestra institución. Soy Sandra Janet Cerón Cabrera, coordinadora académica. Bienvenidos. La cultura pedagógica del Instituto Champañá y el sistema de gestión de calidad facilitan la revisión, evaluación y actualización de la malla curricular. Así, constantemente, se cuenta con información actualizada de las competencias, habilidades, procesos y temas que permiten desarrollar distintas formas de aprendizaje. Todas estas acciones han sido lideradas por el Consejo Académico 2023. De otro lado, Innova Marista 3.0, propuesta centrada en las estrategias Niños Felices, Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Cooperativo, se integran con las necesidades de cada uno de los grupos escolares, para permitir procesos de inclusión y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de cada uno de los grupos. Reciban todos ustedes un cordial saludo desde la coordinación de primaria y todo su equipo. En nuestra sección, además del trabajo con las metodologías de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo, estamos fortaleciendo en los estudiantes los valores maristas, que les permitan desde pequeños pensar en el otro, respetando sus diferencias y, ante todo, que sepan decir la verdad para sentirse libres. Lo anterior lo realizamos todos los colaboradores en los espacios de dirección de grupo, en todas las clases, en las formaciones semanales y en los diálogos personales con nuestros estudiantes. Familias maristas, reciban un saludo fraterno de parte de todos los maestros del preescolar de nuestro Instituto Champañá. En esta etapa de acogida, nuestros pequeños maristas de Champañá han disfrutado de experiencias significativas orientadas al fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo. Se ha logrado reforzar las habilidades sociales en los diferentes grados según sus necesidades, a través de los momentos de interioridad con nuestro proyecto en tiempo. Se ha brindado espacios que les permitieron vivenciar sentimientos de alegría, respeto, escucha y amor, generando en los estudiantes actitudes de independencia, confianza y seguridad. Los momentos pedagógicos de los especialistas, los rincones de aprendizaje, el ágora, las provocaciones, la asamblea, la exploración del entorno, ejercicios de neuroestimulación y grafomotricidad son elementos esenciales que han desarrollado en nuestros niños y niñas habilidades muy evidentes en este primer periodo. El arte, el juego, la literatura y la exploración hacen parte fundamental de las experiencias pedagógicas de nuestro hermoso preescolar. Gracias familias maristas por abrir su corazón y su sentido de pertenencia y acoger con cariño las diferentes experiencias planteadas en el preescolar. Estimadas familias maristas, nuevamente reciban un cordial saludo de bienvenida. En esta oportunidad, desde la Coordinación de Convivencia, su servidor, William Villarreal Torres, les quiere dar a conocer algunos de los avances que hemos alcanzado en el Instituto Champañá de Pasto con esa convivencia fraterna. En primer lugar, quiero darles a conocer que, de manera muy precisa, en las formaciones de estudiantes, en las instalaciones del Instituto, se han dado a conocer algunas indicaciones para que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado en lo largo de este año escolar. En segundo lugar, quiero darles a conocer que seguimos trabajando en la actualización del Manual de Convivencia para socializar e implementar esa nueva parte normativa y legal que debemos incorporar en nuestra institución. De igual forma, hemos trabajado en la conformación del gobierno escolar con la instalación del Consejo Estudiantil, la representación de los presidentes del salón y la personería estudiantil también. Hemos trabajado también en el equipo social comunitario que nos ayudará a trabajar de manera interdisciplinar con diferentes profesionales la convivencia fraterna en el Instituto Champañá. Y finalmente, darles a conocer que tenemos también acompañamiento muy cercano de parte de los docentes. A lo largo de cada uno de los periodos, tienen asignados algunos de los lugares estratégicos para hacer presencia activa en nuestra institución. Les solicitamos el apoyo a cada una de las familias para seguir fortaleciendo la convivencia fraterna, siendo estrictos, pero respetuosos con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!